Oh, 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 cuando disfrutes de subir el monte Oh, 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 cuando no temas alambre ya un río Oh, 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 cuando no temas alambre ya un río Oh, 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 cuando un rango no posee a tu alma Oh, 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 cuando consigas cantar por la calma Cuando en el mar encontres un respiro Cuando presente el camino contigo Será feliz un segundo Será feliz en el mundo Será feliz un segundo Será feliz en el mundo Ok familia, que sonó Las que yo no sé, ya no sé Vengan, vengan Vengan, vengan Eh, eh, eh 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 Cuando te explote el pecho de alegría Oh, oh Cuando miras a los ojos al sol Oh, oh Oh, oh Cuando recuerdes tu tiempo vivido Oh, oh, oh Oh, oh